Muy buenas, soy Diego Nieto de DiegoL.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver todo el tema relacionado con Bizum Bizum es una pasarela de pago, por así decirlo, que opera en España que es muy famosa, que se ha hecho muy famosa en los últimos años rara es la vez que no hayáis escuchado, oye, te hago un Bizum, te hago tal que es mandar dinero mediante el móvil de particular a particular sin una comisión pero esto también lo podemos usar para nuestra tienda online que ahí sí que nos cobran comisión, que es como gana Bizum dinero, que no todo es gratuito entonces, para ver todo el tema de Bizum, primero vamos a ver una breve presentación para ver un poco todo lo que necesitamos saber a la hora de contratarlo e instalarlo si lo contratamos por el banco, y luego ya pasaremos ya a la parte de los ajustes de WooCommerce para configurarlo todo, así que vamos allá y ya sabéis como siempre que tenéis el artículo en el blog Paso a Paso abajo en los comentarios de YouTube y en la descripción y vamos a empezar con la presentación que aquí como podemos ver, en primer lugar, las ventajas de usar Bizum en nuestra tienda online es que mejora nuestra tasa de conversión ya que el cliente, pues a lo mejor si solo tenemos como método de pago Paypal o tarjeta, a lo mejor él prefiere Bizum y por no tener Bizum, oye, pues no se anima a terminar esa compra, por ejemplo y también es muy fácil de usar por el cliente, ya que cada vez hasta mis padres, por así decirlo, que son nefastos con la tecnología lo saben usar para mandarle dinero a cualquier persona o sea que es muy fácil de usar digamos que tienen la misma facilidad que tienen con Netflix que poco a poco se puede conseguir luego, cada vez es más usado, evidentemente lo hemos comentado antes los pagos son seguros ya que, bueno, estamos usando la pasarela de Retsis y menores comisiones para el vendedor ojo aquí, en comparación con otras pasarelas como puede ser Paypal o Stripe también depende del trato que tengáis vosotros con vuestro banco entonces, formas de instalación hay tres tipos que funcionan para mi gusto en primer lugar es el plugin oficial de Bizum ¿vale? pues ahora lo explicaré nos metemos en su página web y lo descargamos luego el plugin de José Conti que para mí es mi preferido de instalar, ya que, bueno, aparte de mejoras en la usabilidad y del proceso de pago para llegar a Bizum también te permite devolver el dinero directamente desde el banco desde nuestro propio WooCommerce desde el pedido cosa que no hace el plugin oficial de Bizum también que se actualiza a comparación con el de Bizum oficial que yo no sé cómo no sea que yo no sé cómo no se actualiza casi luego, y luego ya por último que sería manualmente tipo transferencia que eso os lo voy a explicar que es que si no queréis hacer un contrato con el banco o cualquier cosa ¿vale? hay una forma también de ponerlo que os lo explicaré paso a paso luego, si quisiésemos pedir el TPV al banco en primer lugar, meterle prisa porque muchas veces que la persona del banco no entiende muy bien porque, bueno, no se dedica al sector digital pero se lo han metido a él ahí no entiende muy bien entonces pues lo va dejando y es bueno meterle prisa ya que lo necesitamos y más si yo soy el desarrollador que lo quiero ya luego, hay que pedir Redshift porque muchas veces el banco tiene acuerdos con otras con otras y como que prefieren antes ponerte uno que el otro tú pides Redshift que tiene que ser Redshift ya que Redshift es el que incluye Bizum ¿vale? aunque tú no vayas a usar la pasarela de Redshift con la tarjeta pídela porque ahí tendrá Bizum y luego pedir las funcionalidades que se necesitan mayormente porque a lo mejor tú tienes una membresía de suscripción pues eso también hay que decírselo porque digamos que los ajustes que te hacen dentro de la pasarela son diferentes así que cuanto más le digas qué necesitas para tu negocio mejor ya que luego a lo mejor dices hombre no me funciona y es porque no lo has dicho previamente no por la instalación que vamos a ver ahora y luego pues tendremos la fase de pruebas que es cuando nos envían un email diciendo bueno estos son los datos de prueba ponlos para hacer una prueba con la tarjeta ficticia y después cuando haces esas pruebas tú le mandas un email con la captura de que se ha hecho esa prueba de ejemplo y también bueno revisarán nuestras políticas de compras privacidad, cookies bueno que todo esté legal para poder cobrar en nuestra tienda online cosa que bueno si lo hiciésemos con el truco sin pedírselo al banco no lo necesitaríamos y luego ya nos mandarían un mail de confirmación que sería más o menos de este tipo ¿vale? lo vamos a ver mejor en la web aquí lo tenemos que se ve mucho mejor aquí ya nos dicen que hemos pasado al entorno real el entorno real digamos ya es cuando puede funcionar que ya no lo han validado hay veces que te lo validan directamente no hay ningún problema ahí bueno y entonces comprobar que la URL es la de nuestra tienda evidentemente el código de comercio que será como nuestro usuario que esto no lo compartáis nunca con nadie el terminal que siempre normalmente siempre va a ser el 1 pero normalmente si venimos de una tienda física y ya lo tenemos contratado pues quizá el terminal es el 2 el 3 la moneda evidentemente euros 3 de Secure sí por supuesto y la clave SHA que es la que nos mandan al teléfono móvil para tener bueno un segundo factor de verificación que no nos piraten y son sus políticas luego la URL de acceso ¿vale? este es porque es un mail de Banco Sabadell ¿vale? si no sería pues Banco Santander o cualquiera luego el usuario que normalmente será el del comercio y la contraseña bueno que nos la han enviado al SMS al número que termina en estas cifras ¿vale? ya luego habrá más cosas ya luego hay más cosas en el correo de datos privados datos de de todo este tema legal y ya estaría entonces ahora ya nos vamos a una tienda online para probarlo todo e instalarlo todo la primera forma que vamos a usar para instalarlo es mediante la transferencia bancaria es decir que en vez de decir nosotros oye haznos una transferencia bancaria este número de cuenta este es nuestro Bizum ¿vale? y haz un Bizum tú directamente desde tu aplicación a nosotros con esa referencia esto lo bueno de esto es que ni esperas con los bancos ni te cobran comisión por cada transferencia ya que es como si fuese un particular y no la cobras y también pues que es muy fácil de configurar el problema que no es automáticamente y tú te tienes que meter al banco para verificar si te lo han mandado luego al cliente si te lo hace así se le puede olvidar pero primero os quería comentar esta parte ya que es la más sencilla y si no avancéis un poco más el vídeo que ya cuando explico cómo hacer todo el tema del banco ¿vale? en primer lugar entonces si nosotros ya tenemos ya una transferencia bancaria configurada y no queremos quitarla para meter Bizum tenemos que añadir el siguiente plugin que es el de FR Bank Transfer Payment Gateway ¿vale? este mismo que lo tenéis como siempre en los comentarios y de este de este autor ¿vale? le damos clic en activar aunque veáis que hace tiempo que no se actualiza tampoco es que haga falta ya que el método de pago de transferencia no ha cambiado en WooCommerce estos últimos años ¿vale? entonces ya una vez que estamos aquí ya lo hemos instalado para poder poner dos transferencias bancarias al mismo tiempo ¿vale? entonces ya una vez hemos actualizado esta página y vamos a la página de pago veremos que aquí ahora pone Number Additional Bank Transfer ¿vale? ¿cuántas transferencias bancarias queremos añadir? en mi caso solo quiero de momento una pero podríamos añadir muchas más ¿vale? porque esta una que queremos añadir es para meter y aquí lo tenemos Back Transfer One esto es lo que tenemos que editar para poner Bizum si no lo tenéis como bien digo desde la transferencia bancaria que va a ser la misma configuración ya lo configuramos como disponible vamos a poner Bizum aquí como vemos es la misma configuración que la cuenta bancaria entonces vamos a cambiarlo por lo siguiente pues ya lo tengo ya todo relleno en primer lugar cuando el título Bizum y luego en la descripción que es lo que ve el cliente antes de verificar ese pago y procesarlo para que nosotros se nos guarde le estamos avisando que tiene que realizar un Bizum al móvil este y que nos avise mediante correo electrónico con el comprobante de la transferencia ¿vale? del Bizum para procesarlo y tiene dos días si no no le guardamos eso y luego las instrucciones que es cuando ya le da a completar para que guardemos su pedido ya le confirmamos hemos guardado los productos hasta que realice el pago mande un Bizum al móvil 666 con tu nombre de concepto o el número del pedido para que nosotros lo podamos localizar y otra vez ya nosotros aquí hemos puesto el teléfono otra vez por si acaso no se entera el cliente ¿vale? y ya le daríamos a guardar cambios con esto ya tendríamos al mismo tiempo transferencia bancaria y Bizum para poder procesarlo y ya pues sería igual que una transferencia bancaria vamos a ver cómo lo realizamos ahora con un pedido de ejemplo muy bien pues ya estamos ya en la pasarela con el pedido puesto y lo que vamos a ver es que por ejemplo aquí vemos que podemos hacerlo por transferencia bancaria y por Bizum ¿vale? tenemos el mensaje que hemos puesto avisando al cliente de que se va a hacer por Bizum realizamos el pedido y funcionaría igual que una transferencia bancaria normal aquí lo tenemos banco y todo esto ¿vale? el pedido y aquí tendríamos a ver ¿vale? hemos guardado los productos hasta que se realice el pago mande un Bizum a este teléfono y luego ponemos banco aquí hemos puesto banco por poner algo DR esto lo he puesto porque muchas veces al cliente le sale en el Bizum como el nombre de la persona pero por sus iniciales entonces yo también pongo esto para que lo tengan en cuenta en plan como si le sale eso es que está bien puesto el número de teléfono ¿vale? este sería el método más sencillo y se incluye el problema que tenemos que verificar el teléfono y todo eso y así que ahora vamos con el siguiente que va a ser mediante el plugin si hemos contratado todo el tema del banco y ahora vamos a ver si lo hemos contratado por el banco como hacerlo ¿vale? hay dos plugins el de José Conti y el oficial de Redchis para mí que funcione voy a instalar el de José Conti pero os quiero explicar como se descargaría el de Redchis en primer lugar nos vamos a Redchis.es que casualmente no es seguro y nos vamos a descargas acceder a las descargas y aquí como podemos ver bueno aquí tenemos para WooCommerce poder instalar la versión de Bizum esta sería la que tendríamos que instalar descargar la versión 3.03 actualizado este día y le daríamos clic y se descargaría el problema que al descargarlo bueno tendríamos que poner nuestro correo electrónico verificar y nos lo mandarían al mail pero nosotros lo vamos a instalar todo mediante pues un plugin que va a ser el de José Conti ambos se configuran de la misma forma ya que el método más o menos es el mismo entonces vamos a verlo añadimos nuevo y vamos a buscar el plugin de Redchis aunque vayamos a instalar Bizum no os preocupéis pero vamos a instalar el de Redchis de José Conti ya que incluye los dos aquí lo tenemos WooCommerce Redchis Gateway Lite aunque yo recomiendo usar el Premium el que está en la página oficial de WooCommerce efectivamente es de pago pero a mí me ayuda por ejemplo a que la devolución de Bizum sea al mismo tiempo con el banco mientras que el plugin este básico no tiene esa funcionalidad y otras también bueno que nos ayudan mejor como es el tema de preautorizaciones y todo eso aunque no se usa pero si tenéis un e-commerce mucho más avanzado con alguna funcionalidad este os servirá aparte del soporte de José Conti bueno que lo tenéis ahí pero igualmente voy a instalar el plugin gratuito porque será el que vayáis a instalar todos igualmente la forma de instalar ambos es la misma ya solo cambia la funcionalidad la usabilidad y todo eso vale bien pues una vez ya que lo tenemos instalado y activado bueno nos llevará a esta pestaña de bienvenida y nos iríamos ya a los ajustes de pago para poder configurarlo todo una vez ya estamos aquí podemos ver que tenemos Redchis y Bizum que en nuestro caso vamos a configurar Bizum con todos los datos que ya tenemos en el correo que nos previamente nos ha mandado el banco por supuestísimo activamos Bizum vale pagando mediante Bizum puedes pagar con tu cuenta Bizum y aquí lo que suelo poner yo es una pequeña frase ya que no es exactamente así vale entonces he puesto el siguiente mensaje solo necesitarás tu teléfono y tu clave Bizum la clave Bizum es muy importante ya que el pago se ejecuta inmediatamente porque si no yo teniendo el teléfono de algún amigo mío con poner su teléfono que se lo cobren a él el pedido y listo entonces por eso necesitamos el teléfono y la clave Bizum entonces ya previamente antes de que pague le estamos diciendo oye necesitamos tu clave Bizum y si no la tienes en el proceso te explicamos cómo conseguirla que es meterte en la app del banco este símbolo es como este corchete vale que lo hago así pero en la página de pago se va a ver de esa forma operar Bizum y ajustes es decir en cualquier app del banco entre tus ajustes de Bizum puedes crear o cambiar esa clave si ya la tenías antes y no te acuerdas que la cambie el cliente y si no que la cree recibe un código de verificación y ya con esa clave y su teléfono ya nos puede comprar directamente en nuestra tienda y en cualquiera entonces esto es muy importante decirlo antes de realizar el pago ya que si no el cliente lo va a dejar pendiente porque dirá oye que es la clave Bizum no sé lo que es en dónde está entonces ya lo estamos avisando y quizás dice oye yo no me quiero complicar la vida yo te doy mi tarjeta mi Paypal y listo ya estaría luego ya aquí pasamos con los datos del correo electrónico que los tenemos aquí en el mail vale entonces iríamos copiando y pegando conforme os va diciendo bueno el número que será el que os hayan dado el nombre del comercio que será lo que le va a salir en el banco al cliente vale voy a poner o bien solo el nombre de nuestra marca con compra por ejemplo el número del terminal que en nuestro caso en el correo salía que era el 1 vale el número de terminal límite de transacción aquí yo no pongo nada vale porque no vamos a poner ningún límite la clave que esta no lo habrán mandado por SMS o el banco a través de un mail que esta sería la clave oficial y si no la clave de prueba si estamos en el periodo de prueba luego el idioma de la pasarela que será en español evidentemente ejecutando registros en el entorno de pruebas esto significa si estamos en pruebas o no estamos en pruebas vale y vamos a registrar los datos de Bizum y con esto tan sencillo ya lo tendríamos todo activado para el plugin en el premium hay muchas más funcionalidades bueno no hay muchas más funcionalidades hay muchos más cuadros para rellenar pero eso ya es ya depende de vuestro banco de lo que queráis con ese proceso vale y esto sería todo un poco por encima como sería con la versión de prueba y ya haciendo una prueba es muy importante en este caso hacer una prueba de compra real si estáis en periodo de prueba el banco dará una tarjeta para hacer esa prueba vale y ya cuando lo tengáis en real con los datos del banco recordar hacer igualmente un pago con vuestra tarjeta para ver que todo funciona bien con vuestra tarjeta o en este caso vuestro Bizum y le daríamos aquí a este Bizum ya que bueno el otro es el que hemos hecho configurado por transferencia bancaria como bien veis le estamos avisando al cliente le daríamos click a realizar el pedido y nos llevaría ya a la pantalla para poner ya nuestro teléfono y lo otro o sea y la clave evidentemente vale y como habéis visto bueno como yo lo he configurado mal no nos va a salir porque no tenemos los datos reales y ya por privacidad pero sí que os puedo enseñar bueno en esta imagen que ya será Bizum el nombre de nuestro comercio que saldrá aquí el teléfono que lo pondrá aquí el cliente y la clave Bizum de cuatro dígitos y ya pagar pues el importe que le haya hecho igualmente aquí tienen un tutorial otro sobre cómo obtener o recuperar mi clave Bizum entonces como veis bueno que no perdamos esa venta y eso es todo por el tema de cómo configurar Bizum espero que os haya sido sencillo siempre ocurre algún problema que el banco no ha hecho su parte o que Redchis funciona mal pero bueno ahí tenéis el número de soporte que muchas veces os ayudan y salen las cosas bien y eso sería todo cualquier duda como siempre os dejo en comentarios bueno os dejo en comentarios y recordad que también en la descripción del vídeo tenéis acceso a mis cursos a mis consultorías y a todo lo que os puedo ofrecer y ya está como siempre suscribiros aquí en la burbujita esta o ver el vídeo siguiente que os recomienda YouTube que seguro que es bastante interesante nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo